Finalmente se hizo Kano. ¡Onii-chan! Me encanta esta versilla. A ver, este otro se llama Experto. ¡Wow! Mira toda esa maquinaria pesada. Eso sí que me parece algo impresionante. A muchos, esto les puede parecer algo impresionante. Sí. Pero para nosotros, este día es como cualquier otro. Claro que es un trabajo de riesgo, pero sabemos hacerlo. Este señor sabe lo que hace, ¿está bien? Certificado. ¿No? Y por muy complicado o peligroso que pudiera parecer, para nosotros es cuestión de rutina. El señor está hablando y le cae la cosa de metal en la cabeza. Y se muere y termina el video. Y yo, ¿qué verga? No. ¿Qué aprendimos de esto? Pero él sabía. La lección era de que no te confíes porque en cualquier momento te puede caer una placa gigante de acero en la cabeza y matarte. Pero él sabía. Y esa es la lección, ya aprendí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy yo, el chef profesional. Te aprendí. Y hoy vamos a cocinar una técnica muy difícil, la cual es plátano cocido. Sé que es una técnica muy difícil, pero no se propone que yo soy un experto. Simplemente tienen que agarrar el plátano. Exacto, puede pasar en cualquier momento en tu casa, en la calle. Ese siguiente se llama No sé qué estaba pensando. Y yo, vamos a ver de qué trata. Mierda. Aprendieron la lección, chicos. Es una dramatización, ¿verdad? Es real, ¿verdad? Ah, sí. Claro. Por eso nadie quería usar la escalera. ¡Está bien, señora! Pero no. Espérate. ¿Quién se levanta con la cabeza rota diciendo? Sí, fue mi culpa. Nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debía haberme subido. No sé qué estaba pensando. Con la grúa hubiéramos subido sin problemas. Hubiera sido un trabajo más fácil y seguro. Pero ahora por eso creo que me morí. Ay, por cierto. Al parecer hay otra versión de este mismo comercial. Se llama Lentes. ¿Pero qué le pasa? La ciudad se levanta. Tienen razón. Por eso no usaban la escalera. ¿Por qué le pasa? ¿Qué? A ver cómo es. Sí, yo sé que generen conciencia. Por eso la primera parte me asusté. Yo dije, esto es una dramatización, ¿verdad? O sea, se dio un putazo. Se vio muy real. Me dio miedo. Wow, tengo que tener más cuidado con las escaleras. Pero después el mensaje es como raro. Después es como que... Ok, este es el mismo. Miércoles. Llevo meses pidiendo lentes nuevos. Señor de atrás. Estás bien, Luis. Porque con esto no veo nada. Mira, carnal. Para ser justos, solo estaban... El tipo se levantó con la cabeza rota. Y el día atrás está bien. Donde nada puede mal ir, sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Tiones del futuro en donde es imposible que algo salga mal. Que algo salga mal. Es la primera vez que algo sale mal. Ok, que en el futuro, que en el futuro... ¿Qué te pasó? ¿Bien, cuántas serás chévere? Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. Sí, tengo una próstata robótica, pero no puedes verla. ¿What? Sí puedes. ¿Qué te ha pasado, tío? Tú antes molabas. Sigo molando. No, mucho me has cambiado. Bueno, ahora tengo una próstata robótica, pero no se nota. Se nota. Ah, eso es igual. Lo que no es que molaba. Y ya. Aquí hay una familia de zarigüeyas. Uy. A la grande le puse cuca. A la grande le puse cuca. Oye, yo sí me acuerdo de cosas que solamente hay una sola vez. ¿Por qué mi cerebro funciona así? Homera, aquí tienes toda una familia de zarigüeyas. A la grande la llamo mordiscos. Voy a ir a ver... Ya va, ¿cómo que ya va? Espérate, espérate. ¿Cómo que a la grande le puse mordiscos? ¿Qué es eso? Vale, no, ya. A la grande le puse mordiscos. Homero. Vamos a comenzar por... Ay, pero qué idiota. ¿Qué le pasa? Ay, tiro sus notas. Ay, qué malo. Una red flag en un chico cristiano. Ajá. Que no le gusta levantar los brazos al momento de adorar a Dios. Que no se sepa la Biblia en hebreo antiguo. ¿Qué? Que no levanten los brazos cuando adore a Dios. Uy, qué hebreo antiguo. Qué vergüenza. Qué me lo... Qué me lo... Qué me lo... Tu red flag en una chica cristiana. A ver. Que no perdona una infidelidad sabiendo que fue el diablo o que lo hizo. Y no yo. Gabriela, perdóname. ¿Qué le deseo? Tú fue el diablo. Una red flag en un chico cristiano. Que no haya estado en la última cena. No, no, no. Qué asco. Es muy importante. Qué me da asco. Tu red flag en una chica cristiana. Que no sepa caminar en el agua. Ya saben, ya saben. Una red flag en un chico cristiano. Que no convierte el agua en... Es horrible. La asco. La asco. ¿Qué es eso? Una rata. Ganar. O morir. A la venga. Miren cómo estaba la rata. La otra estaba así. Como la de... Como la película de Spider-Man. Pero en vez que con las manos, con las patas. A ver, a ver, a ver. Vamos. Mi primera vez dentro de Final... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Oye, que miniatura tan rara. ¡Qué bonita feliz! ¿Por qué está contento? ¿No debería estar asustado? ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor. Bueno. Hubo cal... ¿Por qué tenemos dos mandos y un solo coche en la pantalla? ¿Ah? Desgraciado. Mi mamá, pruébate ese vestidito rosa con las florecitas. Yo... Oye, yo tengo toda mi ropa. Toda mi ropa es negra, oye, pero tampoco así. Ya se me da calla así. Eso... Un bicho raro. 2020. Andaba a pie porque no me alcanzaba ni para el camión. Pero... 2023 ya me alcanza. Lujitos. Que solamente se pueden dar algo. Así es. Ja, ja, ja. Salud. No. No, yo sé que tengo que apagar la luz. Pero no escucho nada. ¿Qué fantasma me hizo sorda? ¿Hola? ¡Ay! ¡Ay, sapo! ¡Ay, sapo! ¡Ay, sapo perro! No, 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 no. Me mató, ¿verdad? ¿Cómo diría sapo perro en inglés? Progy doggy. ¿Qué le pasa? ¡Mierda! ¡Mierda, no! ¡No pasó nada! Es parte del diseño. Bueno, cosillas. No puede ser la hora del estudio. Valió verga. ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasa? Amigo, el perro se orinó en la cama. ¡No! ¡Ay, su puta madre es Santa Claus! ¡Oh, Dios mío! ¡Está miedo! ¡Está miedo! ¡Está en la cama aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡No se los asusté! ¡Es el señor! ¡No sé lo que estás haciendo! ¿Tienes que tomar una foto con Santa? ¡Ay, se tomaron fotos con Santa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda a Navidad! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, si se pareciera Santa de repente! ¡Eh! ¿Qué es el Norano? ¡A ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué soy un soldado? ¡Eres un cuadro! ¡Oh, eso es realmente triste! ¡Eres un dork! ¿Por qué? Porque eres joven y gen Z y te requieres con tu cámara y tu selfie stick, ¡es un dork! ¿Qué le pasa a esa señora? ¡Eres un hombre en todo el mundo y creo que eso es realmente genial! ¡Eres un dork! ¿Qué? ¡Eres un dork! ¡Admite! En realidad, no, creo que la persona que tiene un problema conmigo es... ¡Dá, dá, 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 dá! Amigo, qué miedo que uno esté en la calle y venga una persona así bien crazy y insultarte. ¿Qué pasa con ti, hombre? Solo de dejar que la gente tengan un buen día. ¿Por qué la graban? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué haces? ¡Eres una de mis cosas! ¡Vámonos! ¡No, eres la que vino a mí y tenía un problema conmigo! Si caigo aquí, voy a desaparecer. ¿Qué? ¡Qué genial caminar así con el hielo congelado! ¡Qué mierda acabo de decir! ¡Qué chido es caminar en hielo congelado! ¡Bienvenido a mi cocina! Hoy vamos a preparar algo muy especial. Estas son las galletas que vamos a hacer. Una es de un animalito. Este es uno... ...pie pequeño. ¿Cuál era él? Este es un tiranuzaro rex. Este sabrá Dios qué es. Este es como un puerco espín. No, mentira. Este es un... Un triceracto. Este. Triceracto no es el bichito que tiene los cuernos así. Camina así. Esto está quedando espectacular. De verdad. Huele rico. Huele a galleta. ¿Sabes? Harina con limón. Lo quedaron ricos. Pero es que la envidia es grande. ¡Ojo! ¡Mira! ¡Dios mío! Yo siempre he querido tener una bañera. Pero soy muy humilde. Yo nunca me he bañado en una bañera. Aquí sí voy a bañarme en una bañera. Que no se baña, dice capa. Sí me baño. Me baño más que tú. ¡Dios mío! Nunca había sentido tanto terror como ahorita. Que alguien me... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué le pasa, sapo? ¿Por qué la gente es tan rara? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo cuando metas, no se ríe de mi meme. Vamos a traer el violín más chiquito del mundo. Felicidades. Cuando ves que Midna se divierte y la pasa bien jugando LOL. El chat. Imposible. Oye, no me estaba divirtiendo. El violín más chiquito del mundo lo puedes tocar como uno normal, ¿no? Cállate. Hice... Así. No me estaba divirtiendo. Solamente es que... Pues estaba mintiendo. Ya. Oh, mi ca... Se me cayó mi carta. No entendí. Oh... Eso sí lo he visto. A ver, ¿cuántos teléfonos tienes? Dios mío, Dios mío. Por Dios. Amigo. Voy a morir. Y ya está el claro ejemplo cuando estoy haciendo algo. Cuando estoy haciendo algo. Y Maho me dice, eso no va así. Eso va así. Me va así. Ya en la computadora. ¿Cómo que no se escucha? Te vamos a llevar a Estados Unidos. Yo. Pero es parte. No, no, no. No. Uye, simpa. No, no quiero. Uye. Uye lejos. Yo cuando me entero que mi amigo se acostó sin su besito de buenas noches. Mi copito de nieve está en peligro. Necesito ayudarlo. ¿Qué demonio, bro? Traviesos. Yo. Jefa. Ok. Ese es Dani con Aloncito. A ver. Jefa, ya terminé la carrera. Mi jefa. Terminé la carrera. Mi jefita. Esta es la parte en la que te pones a chambiar. Caiga en una chamba a la niña. Pop. Yo creo que eso aplica en todos los países, menos en Venezuela, porque cuando no se gradúa lo que le dicen, chale, como que no tengo experiencia. A ver, veo un perro de la calle y le lanzo un pan, el vagabundo haciendo la mejor atrapada de su vida. Veo un perro de la calle y le lanzo un pan. El vagabundo haciendo la mejor atrapada de su vida. No, pero por pedo. Qué rabia. Estoy explicándole a los reales que esas capturas donde salgo diciendo sí y le le pancha no era yo. Ay, qué tiene malo. ¿Qué es eso? La rata. Ay. La rata salió volando. Oye, pero del chanclazo que le dio, Dios mío. Música. 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 ¡Suscríbete!